El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. Se filtró una foto en la tarde de hoy, mediodía tarde de hoy, que nos llegó a la redacción central de este programa y es nada más y nada menos que de un artista muy esperado en los Estados Unidos, un artista dominicano que no ha viajado todavía. Y nos referimos a Rochi RD. Se filtró una foto hoy y también un videíto muy corto de Rochi en las inmediaciones de la embajada de los Estados Unidos, donde está el consulado, en la embajada está el consulado, donde te otorgan o no la visa. Y se vio a un Rochi como sonriente, o sea que aparentemente Rochi tiene visa y si tiene visa, ya tú sabes lo que se acerca por ahí el 2 de octubre. No he dicho nada, no he dicho nada, no he dicho nada, pero, Denise, cuando uno va a buscar visa, tú sabes que cuando yo estuve allá el otro día y cuando a la gente lo parten, a una señora que la pobre, que fue muy bien vestida la pobre, le dijeron, no califica. Y dice ella, ella no escuchó, porque hay un cristal ahí. Dice ella, ¿cómo fue? Pero si a ti te pasaron el pasaporte, el que salió del consulado, si tú vas al consulado y no te otorgan el visado, esconde el pasaporte en un sitio y sal con lo que tú quieras. Si te vieron el pasaporte, la gente, eso es como un momento fuerte, difícil. Fue un tipo con saco y corbata, está delante de mí. Tú, 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 tú le hicieron tres preguntas. Las tres, él respondió, duró más tiempo respondiendo que lo que hicieron de preguntas. Yo, no califica. Lo primero que el tipo hizo fue soltarse la corbata. Se incomoda. No vaya con saco y corbata, que eso no tiene que ver, porque de repente quien te esté entrevistando tiene un tatuaje y un arete fácil. Sí, sí, cien por ciento. Ese concepto ya, dije, de ir, dije, con saco y corbata, pero el que sale visado, sale como sonriente. Claro, sale contento, porque logró su objetivo y muchas veces corren con la suerte también de que no son muy cuestionados. No le hacen tantas preguntas y eso es una lotería. Tu primera visa, ¿tú la recuerdas? No, mi amor, la tengo desde bebé, no sé. Ay, qué fina. Ay, qué fina. No, no, oye, eché una vaina ahí. No, pero si es la realidad. Ay, si es la verdad. Un ejemplo, mis hijos, mis hijos cuando te engrado, ya llegamos a tener visada. Bueno, perdón, estos son otras generaciones, espérate. Aquí va a empatar, nada más que Candy diga, que Candy hable de su estatus. Oye, que desde pequeña de esa... Vamos, vamos. Tú nos representas a nosotros. Desde mi 18 años. Ah, poderita, por encima de todo. Porque yo estudiaba aquí en la universidad, hice mi escuela aquí y la universidad aquí. ¿A la escuela aquí? Y la universidad aquí. Entonces, cuando me fui a New York, era a los 18 años, me casé con Luis a los 19. Y allá... Desde una bebé, tiene visa. Te voy a confesar que mi primera vez en el consulado fue cuando hice la solicitud de la visa de periodista. Pero yo ni siquiera había ido. ¿Por qué ha tenido visa? Desde pequeña. Es así. Es igual que tus hijos y los míos. Ahora, ahora, en este año. Y los nietos de mi nieto de mi nieto. Pero, mi amor, los papás hicieron diligencia temprano con Neni. ¿Qué piensas? Neni tiene un hijo con pasaporte azul. Yo tengo un hijo con pasaporte azul. No es con visa, no. Pasaporte americano. Yo también tengo la mía, que es la grande, que es con pasaporte azul. Eso es chaval. Mi hijo nacieron allá también. Todo el mundo también. Yulay, los chivos tuyos. No, la mía no nació allá. La mía se hizo allá. Los chivos tuyos, Yulay. No, yo ni los chivos no tienen visa. Mis hijos, el más grande, que ya es adulto, ahora tiene que renovar. Tiene que ir él mismo. Sí, pero él se la da porque ya él tiene un... La tenía. ¿Cuál es tu padre? Robert Sanz. ¡Rober! Sería chulo, Rochi, en el Prudencia. Me encantaría. A mí me gustaría. ¿Cómo? Un pajarito me dijo que él tiene visa ya. No, cuidado. Creo que tiene más pájaro que tú dices. Igual pues pájaro. Me sentí muy contenta cuando me dieron la noticia como el pajarito que le dijo a Sandy, a Sandy, a Sandra. A propósito, Sandy Fashion. Sandy Fashion, que vamos para allá con Rochi y con todo el mundo. Las baturras regresan completos. No tengo un baturra. Todos completos, ¿eh? O sea, porque no podemos ir a acogiar todos. Mira, Robert, quiero decirte algo que de verdad me siento muy contenta de que si pasó con el visado de Rochi de que le otorgara para él poder viajar, ya que en los Estados Unidos hay un público esperando por él. Y sé que de buena manera le va a ir muy bien. Y también, dejándole dicho que cuando él esté allá, que recuerde que no está en República Dominicana, que está dentro de los Estados Unidos, para él poder mantener su visa de trabajo y hacer el dinero que él va a hacer. Allá tiene un gran público, una gran plaza, que ama a Rochi, ama las canciones Rochi. Por ejemplo, las zonas latinas de las discotecas están esperándolo por hora. Y le deseo de verdad que le vaya muy bonito y que le vaya bien. Y no es que, bueno, en buena hora que le llegó el momento, si es así, porque, señores, para nadie es un secreto, que en algún momento todo Estados Unidos estaba esperando a Rochi. Y en otros países. Pero él bajó mucho. Se enfrió mucho. Y yo pensé que, wow, la carrera de Rochi se está como derrumbando y ese niño no va a lograr monetizar, capitalizar la pegada que él tiene en Estados Unidos. Y qué bueno, felicidades para él si le llegó su visa. Pero él lo está esperando. Y como dice Candy, que le dé buen uso. Ah, pero por eso sería que la demente terminó con él. Seguro no le dieron la visa a la demente y terminó con él. En este mismo bloque, Robert. El país se sintió el otro día, nos sentimos regocijados de orgullo, patrio. Cuando Marilady Paulino ganó medalla de oro, medalla de oro olímpica, olímpica. Entonces, dentro de los ofrecimientos del Poder Ejecutivo, me imagino que, no sé si el Ministerio de la Vivienda, conjuntamente con el Ministerio del Deporte, que deben ser las dos instituciones que trabajaron de manera mancomunada para, en su pueblo, que es don Gregorio de Nizao, construirle una casa digna a Marilady Paulino. Bueno, pues en la tarde, tarde de hoy, se ha viralizado una imagen como de una fachada, Palomar, una fachada, que tú ves, tú crees que es un edificio de seis plantas y es una casita con techada de zinc. Vamos a colocarle a editores aquí, en este, vamos a trabajar, ¿no? Como siempre, son los mejores. Lloritas esquillas. Tú ves la fachada, yo que soy de campo, dime tú, yo me he nacido y creado en casa de zinc, en Monao. Tú ves la fachada, y eso se ve impresionante, una foto de abajo para arriba así. Es una fachada altísima. Ustedes la están viendo ahí, póngala en pantalla completa, líder. Brian o Kevin. Entonces, señores, pero honestamente, miren, yo conociendo las intenciones del presidente Luis Abinader y de la misma primera dama, Raquel Albaje, que son gente como muy sensible con ese tipo de temas, a veces, los servidores públicos, los que las intenciones que tiene un presidente, ellos lo desbaratan con los pies. Primero, ¿por qué había que apresurarse haciendo esta fachada tan rápido? Exacto. Hagan una casa de verdad. ¿Ustedes vieron esa fachatez? Yo digo que fue una burla y una falta de respeto. Yo todavía lo veo, yo ni lo creo. Me sentí muy triste cuando yo vi eso, donde yo sé que podían hacer algo más lindo y mejor. No, pero más lindo no. Eso es una burla, señores. Porque incluso podían hacerle hasta la casita de zinc, vamos a suponer que lo hicieran, pero no con esta fachada que, o sea, que viendo como... Como engañar a uno. Como engañar. O para engañar al que pasara por el frente. Y esa vagabundería, señor. Usted o le hace una cosa bien o no le haga nada, porque eso de verdad que es una falta de respeto hacia ella. Tú sabes que yo como ella, como esa gran deportista, como esa gloria del deporte dominicano, yo no aceptara nada. No, pero peor ella, si ella acepta eso. Yo no aceptara, yo no aceptara esta burla, ¿me entiendes? Yo no lo acepto. No, mira, aquí yo estoy viendo una fotografía que me parece que cuando le hicieron la entrega de la casa había una celebración. Aquí mismo está publicado, no voy a decir el portal, pero sí hay una celebración donde hay mesas, donde hay mucha gente que se sienten contentos de que le otorgaran esta casa, que a mí me parece un descaro, me parece injusto, una falta de respeto a una gloria del deporte, que venga, le hagan tantos shows de que te vamos a regalar una casa y le regalen una fachada, más no una casa completa. Mira, lo único que yo puedo entender y respetar, viendo esa casa que parece la entrada de una iglesia, es que ella haya pedido eso, porque también hay gustos raros en la vida, es de la única manera que yo voy a entender. Háganme una pared larga y atráganmelo de esta manera, es la única manera en la que yo puedo entender esa casa. Incluso, Robert, la casa con la fachada parece que fuera de dos pisos, de dos plantas, pero si tú la ves de lado, es de un solo piso y es alto y te echada y esto es como una mentira, como una farsa y arriba, pero tiene una ventana, las ventanas son de decoración, porque qué ventana, si arriba no hay nada, un desastre, yo por allá no lo recibo. Permíteme leer también el fragmento de este periódico que publica la descripción de esta casa, que dice lo siguiente, hay unos nombres aquí del empresario que le otorgó y que culminó la vivienda de esta joven, dice que la construcción se completó en tan solo diez días, oye, se trabajó, ni una casa de paloma, oye, se trabajó día y noche, la casa fue entregada a la familia de Mary Lady, representa un cambio radical en comparación con la vivienda anterior, escuchen bien, diseñada con conceptos arquitectónicos modernos, ¿qué? Ah, es el nuevo estilo de casa, cuenta con un estilo elegante que la asemeja a un pequeño palacio, ¿qué? No, pero qué descaro, qué burla, una no, bueno, mira, pero hay que ver porque, ahorita de repente quizás se comunican con uno y le aclaran algunas cosas, ojalá, pero dentro de los premios que se le iban a entregar a ella el poder ejecutivo, no sé de parte de cuál institución, me imagino que del Ministerio de Deporte, estaban 15 millones de pesos líquidos, o sea, que hay que ver porque si le entregaron 15 millones de pesos cash, entonces ahí tú dices, bueno, lo de la casa quizás, eso es una desfachatez, pero si ella recibió 15 melones, no tan malo, no, no tan malo, Robert, pero lo que yo digo, el que hizo esa casa en esos 10 días y hizo ese disparate que uno está viendo ahí, merece estar para eso, Robert, merece que el presidente de este país lo jale a capítulos, como dicen los viejos, y lo ponga en su puesto, Robert, porque eso de verdad es una falta de respeto, a no ser, vuelvo y repito, que ella haya pedido algo así. Sin embargo, como no todo está perdido y a veces la gente cree que uno como que le lanza críticas al gobierno de turno, aquí estamos para resaltar la cosa positiva. Recientemente, el presidente designó como rector del ITLA, del ITLA, a Rafael Félix, Rafael, quien fue ministro de la juventud, y estoy gratamente sorprendido con los trabajos que he visto que ese muchacho en apenas semanas se está realizando, y te lo digo porque yo que soy de Bonao y recibo desde allá o a veces quejas, a veces también denuncias, pero también cosas positivas, en ciudades como San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Este Norte, Bonao, Nagua, Monteplata, están implementando unos cursos, talleres y unos trabajos este muchacho que ha sido el rector más joven que ha tenido el ITLA, entonces para que quizá los que se sientan indignados con este tipo de comentarios cuando uno hace las cosas cuando se hacen bien, con buenas intenciones, eso está bien porque cuando tú eres servidor público, tú estás ahí para servir, y quiero felicitar en nombre de todos mis compañeros y del equipo a Rafael Félix, quien es el actual rector del ITLA, que está haciendo un gran trabajo. Vamos a parandulear un ching entonces porque para cerrar este bloque, ¿ustedes conocen a Chico Sandy? Por supuesto que sí, el de La Vainilla. ¿Cómo? Chico Sandy. Claro, años. ¿No conoces a Chico Sandy? Sandra, ¿qué tú conoces de Chico Sandy? Oh, Chico Sandy fue uno de los que trabajó, me van a volver loca, actor, que también trabajó con, cállate, son dos diablitos, el diablito y el angelito, tú también, tú tienes que ayudarme. Sandra, ¿quién es Chico Sandy? Por favor. No está bien. Sandra, ¿quién es Chico Sandy? No me miren. Está bien, ¿cómo fue que dijo la baby queen? No me miren. No me miren. No, señores, si relaja, uno de los plenarios que empezó en a los fucker radio show, claro que sí, la 94.9, locutor. Nunca han estado 94.9, nunca en la vida, nunca en la vida. Robert, 94.9, Kiss. ¡Es la 94.5! Dios mío. En Power, en Power. Pero él nunca estuvo en Power, ciertamente él estuvo en KQ 94.5, que Sandy. Antes de buscando sonido. Sí, porque Sandy no. Que él anda buscando sonido él. No, no. Después de buscando sonido. Lo que pasa es que Sandy tenía un turno en la emisora, que de hecho lo tiene todavía. Porque yo dije. Sí, en esta misma emisora, en este, en KQ 94, y como Melvin de León, era quien se encargaba de la dirección técnica, o sea, de la consola, se le pegó Mark Vick a ellos, Melvin era el manager, y dejaban a Sandy ahí, y ahí entonces Sandy se fue incorporando, sustituyendo a Melvin, y luego se quedó como el control master de a los Fokker Radio. ¿Y qué pasa con él? Porque lo último que supimos fue cuando estaba ahí en a los Fokker. Yo vi un video de Sandy llorando. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo? Y yo que conozco a Sandy lo sensible que es, lo humano. ¿Quién se metió con él? En este edificio. No lo puedo creer. No me digas que Ramón Tolentino. Está casi haciendo esquina. ¿Y qué le hice? Vi un video de chico Sandy llorando. Sandy está grandecito para llorar también. Ah, pero sus ojos son bien. Tú eres un llorón también, sus ojos son otra área. Vive llorando también, cállate la boca. Escuchen a Sandy, porque, escúchenlo, porque Sandy habla rápido. ¿Y cuál es Harry? Sandy habla rápido. Sandy habla igual que Harry, porque Harry hoy dijo el nombre, pero yo por más que le dije riguay al casello, no pude entenderlo. No, Sandy, ¿cómo yo digo esto? Que Sandy no se me sienta mal. Sandy habla, Sandy habla un poquito rápido. ¿Como Harry? No, no. No, no. Es muy rápido. No, no, porque Sandy es locutor. Sandy es locutor. Pero como quiera muchas veces no se entiende, porque habla rápido. Y más cuando esté emocionado. Sí. Es congojado, triste. hombre. Y se pone como medio gajo. Parece ser que en esta plataforma aparecen unos tipos que hacen unos títulos. Ah. Ponen unos títulos. la mano negra. Sí, sí, no, 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 Es congojado en su buena fe por unas personas que están utilizando a una niña, a una supuesta condición de una supuesta niña. Tal vez sí, tal. Exactamente, para lucrarse. Sandy, tanto Sandy, miren, recuérdense como yo le dije aquí lo de Tolentino y lo de Vaní. Uno muchachito con una pistolita de juego le enviaron a Tolentino y Tolentino le puso el reloj. Cuando se investigó, a veces es bueno que tú investigar por lo menos dos veces o tres, porque uno tiene buenas intenciones. Claro. Y tú le das para allá. Vamos a escuchar primero la reacción de Sandy, ¿no? Yo no quiero ni ponerla porque yo quiero mucho a Sandy. Ignacio Ramos, él es el chico Sandy. Si a mí me tocó esa vaina, yo escucho que yo no puedo traer a la gente, mi ama, no puedo cerrarle. Si a mí me tocó esa vaina, yo escuchar ahora me tengo un problema. Debo escucharlo, mano, no puedo cerrarle la llamada. Y es un testigo de eso de ellos. A mí me llama gente y yo cojo trabajando en la calle sin poderlo. Dígame, sí, pero llámenme un poco ya como cuando ya debo colgarle por obligación. Yo me chupo la llamada de esa persona porque debo escuchar su problema, coño. Yo tengo un problema que me escucha a mí, Dios y mi familia. Pero una pregunta, ¿por qué la musiquita de Tini? Ah, no, su edición de... Pero él no lloró, Robert. Sí, él estaba afectado. No, estaba afectado, pero ¿dónde están las lágrimas? Dejen el mareo. Él lloró. Él estaba afectado, pero yo estoy pensando que él está con jipío, como tú dijiste que él lloró. Tú sabes que los hombres son más difíciles de llorar con jipío, pero él estaba afectado. Está muy movido. Sí, sí, está afectado. Pero ¿por qué él se siente mal? ¿Por qué Tolentino le puso el reloj? Hay un plan en esta empresa en contra de Sandy. No, no creo. Hay un plan. Yo no creo. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque yo quiero saber... Ay, ¿qué fue lo que dijo Tolentino? Ponme a Tolentino, quiero escuchar. Sandra es muy querido, señor. Pues tú no has entendido, Yulay. Oye, ellas están en Jaina. Bueno, pero síguelo ahí, que vamos a entender. Tú no has entendido. vamos a escuchar a Ramón Tolentino. A ver, ¿qué es lo que dice Sandy? Porque que Sandy llore, óyeme. Chico Sandy, entonces, chico Sandy, yo voy a investigar a la familia, no para hacerte quedar mal, sino para que cuides tus... ... ... ... que están hablando medias verdades y más mentiras. En el día de mañana, yo vengo con una investigación formal a esa familia y que el Ministerio Público no haya intervenido a esa joven. Tolentino le puso el reloj a Chico Sandy. Esa es la realidad. Quiero, quiero, voy a enfrentar de manera, eh, de una manera informativa, clara, al comunicador Chico Sandy y de una manera contraria a los familiares de la joven Carmencita. Desde hoy estoy puesto para esa familia. Desde hoy decirle al Chico Sandy de que se respeta su entrevista, más estamos en desacuerdo total a las casi las informaciones dadas por esa familia. Da pena y vergüenza que el caso de Carmencita Rodríguez, la que le habían llamado la chica zombie, siga batiéndose en los medios de comunicación y no sabemos qué las autoridades han hecho. yo voy a consultar con la doctora Itche y vamos a traer a la joven Carmencita a este programa y los familiares tendrán que quedarse ahí afuera. vi a Sandy de hecho que no lo voy a colocar porque de hecho lo vi un poquito como sale esa parte de Sandy ahí afectado también hubo una parte que se desproporcionó y le mencionó la maya no sé a quién aquí en este edificio ese Sandy pero hay algo sucede que una cosa es hablar producir un podcast un contenido y otra cosa es el rigor periodístico que Tolentino si lo tiene Sandy no lo tiene yo le quiero que Sandy se me sienta mal con esto Sandy lo que es mi hermano a veces tú te llega una información y tú le das para adelante pero cuando tú tienes un rigor periodístico o una formación periodística Sandy es locutor muy bueno tú le das para adelante cuando se es periodista tú dices espérate vamos a ver que lo son las fuentes vamos a indagar primero y quizás atraparon a Sandy y su buena fe en lo que están los víveres siguen en el canal de la entrevista con más de medio millón de views dime Denise tú sabes que yo realmente quiero saber qué ha pasado con este caso porque muchas personas también dicen que esto es falso que la joven también ya tenía un antecedente de como que era vendida a extranjeros con el fin de prostitución y no sé en qué ha quedado esto ojo quizás la intención de Sandy fue entrevistarla hacer su contenido jamás que lo puede hacer a un nivel periodístico investigativo como lo haría Tolentino pero tampoco merece la crítica porque se hace eco de una información que todo el mundo lo haría estos títulos que ponen aquí ¿por qué crucificarlo? no puede llevar de un titular no porque el titular decía era parece ser que decía el titular Ramón Tolentino le pone el reloj al chico sábado y hay que llorar por eso sí pero que no no se deben llevar mi amor aquí mi amor el micrófono decirle algo a Yulay con respecto a los títulos aunque tú no creas si influyen en ti porque muchas personas no tienen la educación ni el entendimiento ni el comprendimiento del tema que se está tocando a la hora de uno leer un título Yulay se fue con que se yo quién no tuvo una cosa yo pienso que ningún talento que haya pertenecido a la plataforma de a los Focke Media Group debería alarmarle un titular porque uno está aquí adentro y uno sabe cómo son los titulares no Yulay pero no es que te ponga Yulay es que yo tengo que ver Sofita yo tengo que ver el contenido no puedo irme con el amague de que Ramón Tolentino le puso el reloj a Yulay ok ahora voy a ver el contenido qué fue lo que pasó porque si me voy con el titular o me voy con un corte porque mira por ejemplo lo que pasó ayer con el tema de Ali David Robert después vio el contenido y me dijo mira pasó de esta de esta de esta manera pero si uno se basa solamente en un corte o en un titular se lo lleva el diablo si pero no es primera vez que sale como tú dijiste Ramón Tolentino le pone el reloj a fulano hay que dejar la ñoñería porque le parte de esto chico santi es muy bueno lo queremos y lo respetamos pero la ñoñería hay que ponerla en un lado hay que parquearla ahora bien ahora bien una cosa chico santi no merece una crítica ni de Tolentino ni de ningún otro periodista porque él nunca ha dicho que él es un periodista de investigación él está haciendo su contenido como lo hace Santiago como lo hace Luis como lo hace Brea como lo hacen todos los que están creando contenido para YouTube entonces yo creo como que señalarlo y querer crucificarlo por un contenido si Candy ya no vamos está fuera de lugar pero una cosa esto que Sandra dice de la ñoñería de Sandy que no lo creo no será contenido también ey llorar no yo lo voy a afectar yo lo voy a afectar si busca la réplica si busca la réplica a Tolentino está haciendo contenido Denny ¿cuál es la frase del chico Sandy? que va a inicio los dueños son menos predecible de la radio de Hispanoamérica Sin Filtro Radio Show